Conocimiento traducido en piedra que viaja hasta nosotros a través del tiempo. Maya, el profundo conocimiento de la vida y de la muerte. Maya, piedra de luz y secretos, memoria de una sabiduría milenaria. Maya, la más asombrosa reunión de sus huellas eternas. Una exposición sin precedentes. Televisa, una ventana de nuestra cultura.